B.A.P. Los Reyes de la Disco y dale pam y dale pam y dale pam para pam pam para pam pam para pam pam Somos los Reyes de la Disco y nos volto un bao al ritmo de merengue Estamos activao, bao bao como bacalao, éxito asegurao Ya no tengas miedo, esta todo controlao Muévete al ritmo de pam pam Dale, dale, dale al ritmo de pam pam Muévete al ritmo de pam pam Pero él era su duro, no él era como labels Fiz, Fiz, Friz, Fiz, 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 Fiz Vamos donde bailarla, vamos Gonna Gostadka Sada con de statements de b de Terry Vamos donde bailarla, letarla, vamos gonna Gostadka Sada con deinte de monsieur de contemporary Y dale pam y dale pam y dale pam pa pam pam para pam 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 Y dale pam, y dale pam, y dale pam, para pam, 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 pam. Se baila en Colombia de los cinco continentes, yo traigo pam, pam, para toda mi gente, lo baila hasta el mismo presidente, guau, 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 esto se puso caliente. Muévete al ritmo de pam, pam, dale, dale, dale al ritmo de pam, 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 muevelo si, muevelo hasta, pedo de hidden ram, pam, 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 fifth, freeze, 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 freeze. Vamos a bailarla, vamos a gozar la sasa, come de ti, te menea, te, te. Vamos a bailarla, vamos a gozar, s base a coste de este, se menea teniente Y dale pam, y dale pam, para pam pam pam, para pam 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 J.V.Y.B.P. νηés ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!